En este video vamos a estar hablando de una función que tiene el Particle Insight que se llama el Shape Test Image. El Shape Test Image se encuentra bajo System, Diagnóstico, Shape Test Image. Cuando se selecciona el Shape Test Image sale una plantilla básicamente de diferentes formas. La razón por cual el Particle Insight tiene esta función es básicamente para que el usuario pueda ver como los diferentes modelos de forma se aplican a diferentes partículas. Obviamente los instrumentos que dan tamaño de partículas, solamente tamaño de partículas, siempre asumen que las partículas son redondas, pero en la vida real como se ve aquí que hay unas partículas, claro estas no son reales pero hay partículas que sí son reales, la mayoría de las partículas en este mundo no son redondas. Entonces lo que pasa es y la razón por cual una persona tendría la necesidad de tener un instrumento de forma de partícula es porque si tienen una partícula que no son redondas para poder calificar y cualificar la partícula mejor y más apropiadamente se usa un instrumento de forma de partícula. Y aquí es donde se puede enseñar eso, por ejemplo aquí se puede ver la plantilla del Shape Test Image y entonces si ponemos todos los parámetros estos que están aquí son los diferentes parámetros de forma que existe dentro del Particle Insight. Estos parámetros están bien explicados aquí abajo las condiciones de análisis donde están las diferentes mediciones de partículas y entonces se pueden ver todas las diferentes explicaciones de cual es cada medición de forma. Entonces como están todos seleccionados aquí podemos ver por ejemplo ECA Diameter que es asumiendo que las partículas son redondas si se selecciona esa forma, ese parámetro y apretamos aquí analizar se puede entonces aplicar la medición de asumiendo que la partícula es redonda a cada partícula aquí en la pantalla. Aquí es cuando se empieza a dar cuenta uno que cuando estás mirando y asumiendo que la partícula es redonda usando la tecnología que asume que las partículas son redondas son más apropiados para partículas que son más redondas pero obviamente si estás tratando de hacer eso con unas partículas que no son redondas entonces básicamente por ejemplo en este caso las fibras estas es un poquito más complicado tratar de definir el tamaño de estas fibras asumiendo que son redondas. Bueno además de mirar el modelo que si fueran redondas las partículas también obviamente tenemos muchos más y lo que se puede hacer, se puede empezar a buscar y aplicar las diferentes formas se puede hacer con el mouse o con el teclado dándole la flecha para arriba y para abajo y se va dando cuenta que se puede cambiar los diferentes parámetros de forma asumiendo un círculo, la circularidad que es independiente de tamaño, la rujosidad también que es independiente de tamaño se puede ver todas las mediciones de elipses, se puede ver todas las mediciones por ejemplo de fibras es algo más apropiado para estas partículas que son más como fibras obviamente aquí se puede ver una fibra, inclusive si esta tiene curvas se puede hacer un cálculo del ancho, del largo, del aspecto de las fibras y también lo que se llama Fiber Curl, Fiber Curl básicamente te dice la curva que tiene la fibra una fibra bien recta tiene un Fiber Curl bien alto, casi como un número uno, valor número uno y uno que tiene más curvas tiene un valor más bajo bueno de nuevo, esto es el Shape Test Image, viene de nuevo donde está el sistema diagnóstico Shape Test Image y es básicamente para enseñarle a un usuario o el operador como se aplican las diferentes mediciones que tiene el Particle Insight muchas gracias